¡Aquella rosa muerta en la calle espera! ¡Misaje tras la sangre, preparándose a volar! ¡Porque habías sido tú mi compañera! ¡Porque ya no eres otra, pero ya no puedo estar bien! ¡Si no te supe amar, no fuera por ti! ¡Mirá en el amor y te sufrir! 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 ¡Mirá en el amor y te sufrir!